... ¿Qué pasa, niña? ¿Cuántas empanadas? ¿Y una por cuyo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Le damos un fuerte aplauso y arranca, ahí estamos, gracias. ¿Cuántas empanadas? ¿Cuántas empanadas? No, 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 no. Muchas gracias. 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 ... ... 2 3 y ahí venimos con el cuarto base acá está ahora sí uy como se ve bien esto perfecto miramos ahí ahí está 4 bases ¿sí? ya está 4 bases por favor acá adentro me quedan 3 cartas y esto va a ser un bloque más usted tenía las cartas color negras ¿se acuerdan? y yo tenía las rojas pero cuando se pasa en la carta se puede ver que se volvieron las cartas negras a mí usted puede mostrar que las cartas apostas no 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 mismo am que Hey, Espera Y que el buckle es el verso Que el balance es el cuenco Tu gehe Como se loe They all Que la cosa se lo suelte de interín Tu acampado Tu alegro... Ohhhhh. Que el balance es el riesgo En la rádena ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!